Nosotros, ahí, ahora Nada, increíble, ahora el más gordo y este me saca muy lento aquí encima, ¿vale? Hacemos uno así que tiene bien líquido No, aquí para no joder una línea que hace cuic, al fin Ahora, aquí, exacto, ¿ok? Ahí va Ahora me saca lento Se mueve, es aquí, ese Una vez así Y está El gordo El gordo pinchazo Pinchos, no hay más, ahí hay uno también, es todo Sí, fuera, ya está No, no hay más o menos